Buen día, ¿cómo estás Lucía? Bienvenida, estamos muy contentos de tenerte aquí y además también le enviamos un saludo, una palabra de pronta recuperación a nuestra compañera Daira, quien estuvo aquí herdando la batalla aquí y poniendo todo lo mejor de sí, pero la gripe hay que curarla y con estos aires acondicionados acá no es posible ganarle la batalla tan fácilmente. Así que un saludo hasta Daira, allá en su casa y a ustedes, amigas y amigos que nos reciben en sus hogares. Aquí hay talento montón, así que Lucía y el resto de los compañeros, Michelle Caballero y otros más que están en el plantel de reporteros de BTV están prestos para asumir todas las responsabilidades que comporta el compromiso de comunicar. A ustedes, amigas y amigos, les informamos que nuestro invitado el día de hoy es el embajador de Cuba, Rogelio Polanco, quien es colega periodista además. Mucho gusto, Ernesto. Le damos la más cordial bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí en tu programa y de compartir con la audiencia. Gracias por estar con nosotros. Bueno, el embajador de Cuba vino a conversar con nosotros sobre el evento internacional del momento. Se trata de la cumbre fundacional de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que ha de instalarse acá en Caracas 2 y 3 de diciembre, es decir, en apenas unos días. Cuba es un país que ha estado excluido del llamado sistema interamericano porque hasta ahora la máxima organización del continente ha sido la organización de estados americanos, la OEA. Por cierto, su expulsión se acordó en una conferencia realizada acá en la ciudad de Caracas. Pero la CELAC nace con un nuevo signo, no están incluidos ni los Estados Unidos ni Canadá, el resto de los países del continente sí lo están. Y además hay una confluencia ideológica, no importan los colores políticos, las ideologías que signan nuestros gobiernos, sino que el espíritu unitario se ha impuesto por encima de esas diferencias y va a instalarse acá en esta ciudad ese sueño de unidad latinoamericana que tantas luchas ha costado. Pudo ser posible esto gracias al movimiento histórico que ha venido dándose en nuestro continente y a la realidad compleja del mundo contemporáneo. Cuba entonces tiene su asiento en la CELAC, va a venir el presidente Raúl Castro así como el resto de los mandatarios de América Latina. Y bueno, queremos conversar con el embajador cubano Rogelio Polanco sobre este tema. No podemos dejar de lado el acontecimiento que ocurrió el día de ayer, la visita del presidente Santos de Colombia, que además es un abreboca, un antecedente a lo que será la cumbre de la CELAC. Dos presidentes con posturas ideológicas distintas, pero que han encontrado un campo importante para el acercamiento, para el acuerdo, para la convivencia. Quisiera comenzar por allí. Bueno, muy buenos días nuevamente Ernesto y a toda la audiencia. Es un placer estar aquí con ustedes. Creo que estamos viviendo tiempos nuevos y lo que apreciamos ayer, ese encuentro entre Venezuela y Colombia, entre sus presidentes, sus gobiernos y sus pueblos, es una demostración de esos tiempos de la región y demuestra cuánto es posible hacer cuando buscamos aquello que nos une y dejamos a un lado las diferencias. Cuánto es posible hacer por la integración, por el desarrollo económico y social de nuestros pueblos. Yo creo que Venezuela y Colombia dieron un ejemplo ayer, y los presidentes Chávez y Santos, de esa idea de la unidad latinoamericana y de que hacerlo pocos días antes de la fundación de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, es una demostración de que se está profundizando la integración latinoamericana, la integración política, económica, social y cultural. Porque eso es la CELAC, o sea, los grandes esfuerzos que durante tantos años, durante siglos, los padres fundadores de nuestra América llevaron adelante, entre ellos fundamentalmente Bolívar, Martí, hoy están llegando a su clímax con esta organización. Es un espacio común donde podamos discutir aquello que es genuino de nuestra región. Sin presencia extrarregional, con principios nuevos, basados en la solidaridad, en la complementariedad, en la integración, en la cooperación entre nuestros pueblos, en la concertación política. Porque hasta ahora se había avanzado, de alguna manera, en organizaciones, espacios de carácter económico, con otros esquemas. Ahora estamos avanzando en un importante espacio común de concertación política. Porque América Latina tiene que enfrentarse también a desafíos nuevos. Y yo creo que estamos todos muy contentos, muy orgullosos, de que ese momento fundacional sea en Caracas. Tiene un gran simbolismo. Porque de aquí partió la idea de la independencia de los pueblos de América. Porque de aquí partió Bolívar a convocar a esa nueva unidad latinoamericana. Y hacerlo en pleno espacio de revolución bolivariana, con el liderazgo del presidente Chávez, creo que tiene un gran simbolismo para todos. Embajador, ¿por qué cree usted que gobiernos, países que están alineados con los Estados Unidos, que tienen una relación preferencial con los Estados Unidos, tienen gobiernos de derecha, centro-derecha, siguen mirando hacia el norte, ¿por qué también confluyen en la CELAC? Porque de pronto uno imagina, bueno, el ALBA, los nuevos gobiernos progresistas de izquierda, tienen una inclinación natural a encontrarse. Pero ahora, incluso aquellos gobiernos que tienen esa relación específica con los Estados Unidos, también se suman a esta iniciativa. ¿Por qué cree usted que pasa eso? Es que hay mucho en común en nuestra región. Y yo creo que hoy lo que estamos mostrando es que hemos llegado a que la voluntad de nuestros pueblos y de nuestros gobiernos se hace realidad. América Latina es una región con muchos intereses comunes, con una cultura común, con una tradición común, con una trayectoria histórica común. Y además, si otras regiones del mundo han logrado unirse para enfrentar desafíos globales de la arena internacional, hoy, ¿cómo no lo va a hacer América Latina? O sea, estamos hablando de grandes temas como la paz, como el desarrollo económico, como el multilateralismo. O sea, mientras en otros lugares se trata de acabar con el multilateralismo. Y países intentan imponer una agenda hegemónica contra otras naciones, mientras se intenta imponer la ley de la selva, la agresión a otras naciones. América Latina necesita unirse para enfrentar esos desafíos. Estamos frente a una crisis económica profunda que afecta a los países desarrollados, pero también está teniendo efecto sobre el resto de los países subdesarrollados, del tercer mundo, ante una crisis climática, o sea, una crisis ambiental. Estamos ante una crisis alimentaria y todo eso tenemos que enfrentarlo con ideas comunes. Y hay mucho en común, más que lo que nos divide entre los países, a pesar de signos ideológicos diferentes. Yo creo que eso es lo que demuestra un avance en la conciencia de los gobiernos y de los pueblos. La OEA, de la cual Cuba no forma parte, fue expulsada y luego ha manifestado el gobierno cubano desinterés en regresar a ese órgano. Ella, con el acta fundacional de la CELAC, tampoco es que recibe de inmediato el acta de defunción, continuará funcionando, hay todas unas instituciones asociadas a ese sistema interamericano. ¿Cuál cree usted que sea el destino de la OEA? Bueno, yo creo que la CELAC no va en contra o a favor de ningún grupo regional o país alguno. Creo que lo que importa con la creación de la CELAC es precisamente que se dan los nuevos tiempos de una región y que busca crear las condiciones para una unidad regional sin presencia extra-regional. Creo que eso es totalmente lógico que se diera en América Latina y que hayamos llegado a esa situación. La OEA ha cumplido un periodo histórico. Recordemos que en los años 60, Cuba y el canciller cubano en su momento, Raúl Roa, el canciller de la dignidad que le decimos los cubanos, dijo que era el ministerio de colonias yanquis. Sin embargo, ahí está por la voluntad de los países que forman parte de ella. Cuba ha dicho claramente que no tiene interés en formar parte de esta organización y Cuba preferencia esta nueva oleada de integración latinoamericana que se ha dado en los últimos años. Porque llegamos a la CELAC también con un proceso previo. Tú mismo mencionabas la creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la creación más reciente de la Comunidad de Naciones del Sur, UNASUR, y además de eso el resto de las organizaciones que se han creado durante todo. Petrocaribe, que también tendrá cumbre, por cierto. Por supuesto. Si vamos a ver, Venezuela ha sido uno de los países que más ha hecho por la integración en los últimos tiempos. La República Bolivariana de Venezuela ha planteado numerosas iniciativas y ha sido uno de los más activos componentes de esos procesos de integración. Algunas de esas iniciativas, como Petrocaribe, son demostración de una nueva manera de ver las relaciones internacionales, basados en la complementaridad, la solidaridad con aquellas naciones que han sido excluidas, que han sido olvidadas por un sistema en orden económico internacional injusto. Yo creo que a eso vamos, o sea, a los nuevos tiempos, que los mecanismos de integración subregional que durante todos estos años han surgido en América Latina puedan articularse cada vez mejor y lograr que aquello que nos une sea lo que continúe desarrollando las relaciones entre nuestros pueblos. ¿Usted cree que ese paso hacia la unidad latinoamericana debilita la hegemonía estadounidense en la región? Yo creo que estamos viendo un tiempo nuevo en el cual hay una real concertación en América Latina. ¿Tú recordabas los viejos tiempos de los años 60 cuando Cuba fue excluido de aquel sistema llamado sistema interamericano? Siempre había sido el interés de las potencias extrarregionales lograr que no hubiera una unidad regional, una unidad latinoamericana. Esto viene desde antes, desde hace 200 años, cuánto luchó Bolívar por una verdadera integración de los pueblos, una verdadera unidad. ¿El Congreso Cristónico de Panamá, por ejemplo? Ese es lo fundacional de este esfuerzo de hoy. O Martí que hablaba de nuestra América. O sea, yo creo que por eso es tan importante que lleguemos a este punto en el cual tenemos intereses genuinos, propios, Latinoamérica, el Caribe, que a veces también había sido olvidado, excluido de su entorno natural, que es nuestra región. Yo creo que tenemos que enfrentar hoy esos desafíos globales y deben comprender todos los países del mundo que hay un esfuerzo natural de nuestra región y que lo hacemos en un ámbito internacional en el cual no es posible avanzar separados. Tenemos que avanzar unidos. Hay muchos proyectos de carácter económico, de carácter social. ¿Cuánto podemos hacer juntos? Ayer se hablaba de un gasoducto, se hablaba de un oleoducto entre Colombia y Venezuela. Pero ¿cuántas ideas más han surgido en estos últimos años? El Banco del Sur, el Banco del Alba, Telesur. ¿Cuántos proyectos, por ejemplo, desde el punto de vista de la salud, para llevarle salud, educación a los pueblos de América Latina? Yo creo que la CELAC será también un espacio común para que todas esas ideas de integración que se han ido desarrollando durante todos estos últimos años lleven a puertos felices y que podamos enfrentar esos desafíos de mejor manera. Entramos los países latinoamericanos a ese nuevo foro cargando en la mochila nuestra disposición unitaria, pero también nuestras diferencias. Hay diversos diferendos, por ejemplo, regionales que son atavismo, anacronismo de viejo tiempo y que de pronto son exacerbados por algunos factores locales como para ponerle piedras en el camino a la vocación unitaria, a la vocación de integración. Tenemos diferencias de orden ideológico, de orden político, además de orden territorial y otras más, desiguales desarrollos económicos. Tenemos una cosa a favor que no se da en otra área del mundo, que es que se puede caminar desde el extremo sur hasta el extremo norte y hablar el mismo idioma. Eso, por ejemplo, no sucede en Europa, donde se cruza una esquina y ya hay otro idioma distinto. Tenemos una heterogeneidad en nuestro continente, pero que seguramente también la veremos expresada cuando esta CELAC comience a caminar con piso propio. No será tampoco, digamos, un lecho de rosas ese camino hacia la unidad, ¿no? Claro que no. O sea, habrá intentos de debilitar esa unidad, como lo ha habido durante todas estas décadas. Habrá intentos en ponerle piedras en el camino a ese proceso de unidad y habrá grandes desafíos que necesitarán de una posición común. Yo creo que lo importante es que tengamos un foro donde esas diferencias puedan ser también discutidas sobre la base de la búsqueda de una solución pacífica. Lo que no puede imponerse es el lenguaje de la guerra, lo que no puede imponerse es el lenguaje de la confrontación. Y yo creo que América Latina tiene experiencia en eso, en buscar juntos soluciones a nuestros problemas. Recuerda que América Latina fue la primera zona de paz, libre de armas nucleares que se creó en su momento. Hoy estamos ante un desafío. Si las amenazas contra Irán continúan y se desata una confrontación, podría provocarse un conflicto que podría llegar a ser de carácter nuclear. ¿Qué significaría para la humanidad, para nuestro planeta, una situación de esa naturaleza hoy? O sea, cuando hay miles y miles de arsenales nucleares en manos de los países más poderosos y cuando hay una intención de imponer nuevos principios, entre comillas, del derecho internacional, la guerra preventiva, el cambio de régimen que de manera cínica se trata de imponer a otras naciones. Cuando se habla de la responsabilidad de proteger civiles, o sea, se trata de cambiar los principios fundacionales del multilateralismo, del derecho internacional, tratando de imponerle a nuestros pueblos una agenda que no tiene absolutamente nada que ver con las necesidades de nuestros pueblos. Mientras tanto, ya vemos cómo reaccionan los pueblos del mundo en Europa frente a la imposición de políticas cada vez más excluyentes. Ahí están los indignados. O sea, el mundo está indignado hoy frente a esas políticas. Y que América Latina se una frente a todos esos grandes desafíos de carácter global para buscar soluciones a nuestros problemas, creo que tienen una gran trascendencia. Fidel decía hace algunos meses que la fundación de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños es el hecho institucional más trascendente del último siglo en este hemisferio. Yo creo que tiene razón. La inclusión de todos los países de América Latina y el Caribe, independientemente de su régimen político, de su modelo económico y social, supone la aceptación por parte de la CELAC de las diversas formas, por ejemplo, de expresión de la democracia. Lo digo porque la OEA está muy influida por todo el modelo democrático llamado occidental, el Estado liberal burgués. De hecho, la exclusión de Cuba así lo confirma. De algún modo, digamos que la imposición de una manera de concebir la democracia desde la OEA ha sido uno de sus signos. Y cuando surgen gobiernos de izquierda, progresistas en América Latina, inmediatamente todo ese sistema se vuelca a escarbar en los lunares, en las dificultades que se le presentan a estos gobiernos, con un rasero completamente distinto al que aplican en el caso de los gobiernos de derecha. Ese aspecto de la democracia, lo digo porque en Cuba existe un régimen político, el socialismo que ustedes han venido construyendo, tiene un sistema de partido único, por ejemplo, es completamente distinto al modelo democrático representativo de múltiples partidos que caracteriza a otros países de América Latina, incluido Venezuela. ¿Cómo consiguen ustedes eso? Porque esa diferencia, ese matiz ha significado para Cuba, por ejemplo, un bloqueo económico de más de 50 años. En este caso, es otro aire al que se respira en la CELAC. Claro, ese es un pretexto de los gobiernos de Estados Unidos, o sea, plantear que el bloqueo es debido a la intención de buscar libertad, democracia, respecto a los derechos humanos en Cuba. Es una total falacia, ¿no? Sabemos cuál ha sido la historia del bloqueo, es una intención de Estados Unidos de arrodillar a nuestro pueblo y acabarlo por hambre, por enfermedades, una acción genocida. O sea, cuando hablamos de democracia y derechos humanos, estarán, por supuesto, como principios también fundacionales de la CELAC, en su carácter más amplio, diverso, en el entendido de que existen numerosas formas de atender la democracia y los derechos humanos y que responde a las realidades de cada país. Yo creo que eso es también un paso de avance en cuanto a la formación de la nueva organización que demuestra ese avance en la madurez, en la conciencia de nuestro gobierno. O sea, que podemos tener diferentes enfoques en la manera de llevar adelante principios fundacionales como la democracia y el respeto a los derechos humanos. Y eso significa que cada país, de acuerdo a sus condiciones, a sus características, a su cultura, a su trayectoria y a la identidad propia de su pueblo, desarrolla estos principios en su más amplio espectro y que no signifiquen elementos o pretextos para el ataque, la agresión a otros pueblos como se han convertido otros principios o otros elementos de carácter global como el tema del narcotráfico o el terrorismo que pretenden ser utilizados como elementos de presión, de chantaje contra gobiernos del continente. Fíjense que Cuba entra en la CELAC en igualdad de condiciones al resto de los países. Hay otro país que no pertenece a la OEA y que tampoco va a pertenecer el pleno derecho a la CELAC pero que va a estar presente en el ambiente y que incluso se ha planteado la invitación en carácter de observador a uno de los representantes del movimiento independentista puertorriqueño. Puerto Rico no pertenece a la OEA porque es una colonia estadounidense. Ustedes tienen una relación muy especial con Puerto Rico. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, canta Pablo Milanés. ¿Cómo observan ustedes la situación de Puerto Rico? Allá yo estuve recientemente y están sumamente entusiasmados por esa posibilidad de un reconocimiento simbólico a su aspiración independentista. Bueno, yo creo que la lucha por la independencia de Puerto Rico sigue siendo una de las batallas del continente. Como tú ya bien has dicho, Cuba y Puerto Rico han mantenido de manera conjunta un interés independentista que viene desde la época en que José Martí al fundar el Partido Revolucionario Cubano planteó en su acta fundacional que estaba dirigido a lograr la independencia de Cuba y la de Puerto Rico. Cuba ha sido muy activa en el marco multilateral, en Naciones Unidas, en el Comité de Descolonización de la ONU, en la lucha por la independencia de Puerto Rico. Junto a ese esfuerzo, mantendremos esa posición de principio y esperamos que también en un futuro, por supuesto, continúe el proceso de descolonización que en su momento ganó fuerza en el mundo, sobre todo en América Latina, cuando los países caribeños, anglófonos, llegaron a ceder a la independencia. Y yo creo que queda todavía Puerto Rico y los pueblos latinoamericanos no olvidan que esas ansias de independencia están ahí y que requieren la solidaridad permanente de nuestras naciones. Embajador, las relaciones bilaterales entre Cuba y Venezuela, sumamente estrechas, luego de la llegada del poder del presidente Chávez, se están cumpliendo en estos días 11 años del convenio de salud, que ha sido uno de los flancos de esta relación más profunda. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen? Es una relación ejemplar, Ernesto. Creo que no ha habido un precedente como este en la historia de dos naciones hermanas. O sea, que hayamos llegado a un nivel de vínculos económicos, políticos, culturales, sociales, de esta naturaleza. Como bien decía, el día 30 se cumplen 11 años del convenio integral de salud, aquel convenio que entre nuestros comandantes Fidel y Chávez llevó a Cuba a miles de pacientes para tratar dolencias de diferentes tipos. Hemos llegado ya a 400 vuelos en estos 11 años y alrededor de 50 mil personas han sido atendidas en Cuba, en diferentes instituciones médicas, unos 29 mil pacientes y unos 21 mil acompañantes. Esto fue el primer elemento de esa relación integral entre nuestros países. Recordemos que un mes antes de la creación del convenio integral de salud se había firmado el convenio integral de cooperación en su nivel más amplio, al cual llegamos el día 30 de octubre a su aniversario también 11. Pero hoy podemos decir que Cuba y Venezuela han llevado adelante aquellas ideas fundacionales y hoy se extiende esa relación a los más diversos ámbitos de nuestra realidad, a una verdadera hermandad, a una verdadera solidaridad, a una verdadera complementariedad. O sea, en el ámbito de la salud ahí está lo que la misión Barrio Adentro ha logrado como un ejemplo, yo diría que de la más importante misión de paz, misión humanitaria en la historia universal, mientras otros potencias mundiales envían soldados a invadir pueblos, Cuba y Venezuela se ponen de acuerdo para buscar salud para su pueblo. Creo que es una demostración tremenda de los valores humanos, de los valores espirituales, de lo que está en el fondo de nuestra relación entre nuestras revoluciones, entre nuestros gobiernos y nuestros pueblos. A esta fecha, ¿cuántos venezolanos se han atendido en Cuba? ¿Alguna dolencia de salud? ¿Cuánta gente ha estado siendo atendida también acá en el país? Bueno, te decía que en Cuba, por la vía del Convenio Integral de Salud, estamos llegando a los 50.000 pacientes, o sea, 49.000 y un poquito. O sea, en el próximo vuelo, antes de finalizar el año, llegaremos a los 50.000 pacientes. El presidente Chávez hablaba el otro día de testimonios conmovedores de algunos de esos pacientes que han encontrado la vida en esta atención médica en nuestro país, que de manera solidaria, desinteresada, realiza Cuba con el pueblo venezolano. Y en cuanto a Barrio Adentro, son incontables, son millones y millones las consultas. O sea, se ha convertido en parte del sistema de salud primaria, de salud integral de Venezuela y un ejemplo para el resto del mundo, pero no solo en salud. O sea, por ejemplo, Cuba y Venezuela pronto comenzaremos, o sea, en el área de salud, a construir un complejo farmacéutico que permitirá a Venezuela dejar de importar importantes medicamentos que se producirán aquí para la salud del pueblo venezolano y también para otros pueblos de América Latina. En otros ámbitos, la educación, lo que se ha hecho en Venezuela, en las misiones Robinson I, Robinson II, que permitió que Venezuela fuera declarada libre de analfabetismo, o lo que se ha logrado en materia de cultura, con la misión Cultura Corazón Adentro, o en materia deportiva, los avances que ha tenido el pueblo venezolano, en el ámbito económico, los numerosos emprendimientos de carácter económico que hemos desarrollado. O sea, yo creo que estamos en un momento de madurez de esa relación. Juntos, Cuba y Venezuela, fundamos la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Hace siete años vamos a cumplir el día 14 de diciembre y hoy ya vemos qué es el ALBA, cuántas cosas en común hemos desarrollado. Ahí está el sistema unitario de compensación regional de pagos, el Sucre, ahí está el Banco del ALBA, ahí está Telesur, ahí están esos grandes proyectos que demuestran que la República Bolivariana de Venezuela, la revolución bolivariana, ha hecho ingentes esfuerzos, numerosas iniciativas, con una gran capacidad solidaria para que la relación entre los pueblos de América Latina sea diferente y cumpla con el sueño de nuestros padres fundadores. ¿Y para Cuba, embajador? Porque, digamos, esa cara de la cooperación que para nosotros ha significado fundamentalmente en materia de salud, deporte y estas otras que usted ha mencionado, la solución para una deuda social muy larga, también ha tenido una cara hacia Cuba, ¿no? Fundamentalmente, y usted me corrige, en el plano económico, donde los efectos del bloqueo han sido de alguna manera amainados, relativizados con la cooperación energética venezolana. Sí, ha sido muy importante la cooperación de Venezuela con Cuba y la solidaridad permanente del gobierno bolivariano y del presidente Chávez, ha sido ejemplar, ha sido valiente frente a los intentos de ahogar a nuestro pueblo durante todas estas décadas. La hermandad de Venezuela se tendrá que inscribir como una demostración de independencia, de soberanía del pueblo venezolano y ha sido muy importante en estos años de bloqueo para Cuba, sobre todo, como bien decías, en el área energética, donde nos ha permitido la posibilidad de que a partir de acuerdos mutuamente ventajosos para nuestros países, Cuba haya tenido su capacidad energética en momentos de importante crisis energética mundial, pero también la participación de Venezuela en importantes proyectos de carácter económico en nuestro país, en el área en general de la energética, o en importantes proyectos de carácter agroalimentario, en la producción de diversos emprendimientos de carácter económico, que nos permiten decir que tenemos hoy una etapa superior en las relaciones entre dos países. Yo creo que con esa experiencia también Cuba y Venezuela vamos a la CELAC, demostrando que es posible hacer mucho por nuestros pueblos o también por terceros países, como por ejemplo es ejemplar la relación de Cuba y Venezuela en Haití, nación olvidada, expoliada de nuestro continente, aquella donde se produjo la primera revolución social en el hemisferio, y allí hemos estado cubanos y venezolanos contribuyendo al desarrollo económico y social de la nación haitiana, llevando salud a ese pueblo y creando mejores condiciones de vida para esa nación. Desde que se firmaron aquellos convenios, el convenio integral de cooperación, luego el de salud entre Cuba y Venezuela, incluso antes voces adversas al presidente Chávez, a la revolución bolivariana, advertían entonces acerca de la cubanización de Venezuela. Eso ha sido un discurso que hemos pasado por diversas etapas, pero más o menos se ha mantenido en el tiempo. Pero visto las cosas desde este punto, uno observa que en paralelo al avance de la revolución bolivariana, con sus dificultades, con sus iniciativas, con sus éxitos, con sus pasivos, también en Cuba se ha venido dando un proceso muy interesante. Recientemente se han comenzado a aprobar unas reformas en materia particularmente económica, digamos, fortalecido el campo para el trabajo por cuenta propia, para la iniciativa privada, y hay quienes incluso llegan a decir, bueno, se ha venido dando una venezolanización de Cuba. ¿Qué dice usted sobre eso? Bueno, yo creo que estamos en un momento también de transformación en Cuba. Le hemos llamado el proceso de actualización del modelo económico cubano. Ha habido un gran debate, Ernesto, en los últimos meses en Cuba, donde ha participado todo nuestro pueblo, y donde ha permitido aprobarse por las instancias correspondientes una importante cantidad de alineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, que nos permitirá, en primer lugar, adaptarnos a nuevas circunstancias internacionales, a la nueva realidad que vive nuestra región y que vive Cuba. Necesitamos una economía más eficiente, necesitamos una economía más socialista, que permita a un país desarrollado como Cuba, que no tiene los recursos naturales que otras naciones, poder aprovechar de manera eficiente esos recursos. En primer lugar, los recursos humanos, que ha sido el gran capital con que ha contado Cuba en estos años a partir del desarrollo de nuestra revolución, que ha formado a numerosos profesionales en los más diversos ámbitos de la ciencia, la técnica y de la sociedad. Y estamos precisamente viendo aquellos errores que hemos cometido que podemos ver a lo largo de la nueva realidad económica y política de nuestros tiempos y viendo cuánto más podemos hacer para adaptarnos a esas circunstancias. Efectivamente, estamos, por ejemplo, desarrollando el trabajo por cuenta propia, estamos desarrollando todo lo que tenga que ver con nuestra soberanía alimentaria, entregando tierras en usufructo a numerosos productores, cambiando, por ejemplo, el sistema tributario, el sistema crediticio, para poder otorgar facilidades a todas esas personas que van a ir a la economía no estatal. O sea, el objetivo es desarrollar más nuestro país, nuestra economía, hacerla más eficiente para lograr una mayor justicia social. con planificación no es aplicando ningún programa de choque neoliberal o como se ha dicho que Cuba va hacia el capitalismo. No, Cuba va hacia más socialismo, pero con una mayor eficiencia para poder distribuir mejor los recursos con que contamos y para poder garantizar la continuidad del proceso socialista y la continuidad de la revolución en nuestro país. Hay incluso unas reformas en materia de la propiedad sobre los inmuebles, ¿no? Así es. ¿Cómo es eso? Se han dado también algunas medidas que facilitan la compra-venta de viviendas, de automóviles, algunas de ellas que tienen que ver con el hecho de que en Cuba durante todos estos años la mayoría de los ciudadanos eran dueños de sus viviendas. Ahora, lo que estamos buscando es quitar todas las restricciones, trabas, prohibiciones que permitan que se puedan hacer las transacciones adecuadas para facilitar la mejoría del nivel de vida de la población y que esto nos permita a su vez seguir desarrollando en otros ámbitos la actividad económica en el país. O sea, yo creo que hay una importante participación ciudadana en todo lo que se está dando en Cuba y esto no sería posible sin ese debate nacional, sin la participación del pueblo y creo que es una demostración más de democracia. ¿Sabes qué? Temprano, en los años 90, éramos unos chamos, supongo que usted también, ¿verdad? ¿Qué edad tiene usted? 45. ¿Cuánto? 45. 45. Usted era otro chamo más en el año 89, diría que unos veintitantos, ¿no? Así es. Bueno, comenzó el proceso de la llamada perestroika en la Unión Soviética y comenzaron unas reformas también que impulsó Gorbachev y eso terminó donde todos sabemos, se vino abajo la Unión Soviética, terminó, digamos, el campo socialista también arrastrado por aquella ola y en aquel entonces prácticamente todo el mundo, solamente los más idealistas, se oponían a la conseja según la cual Cuba estaba en la lista de aquellos que iban a ver naufragada su revolución. Un verdadero milagro ha ocurrido para que Cuba se sostuviera sola, rodeada, bloqueada y sin ese, digamos, aliado estratégico que tuvo en el campo socialista y particularmente en la Unión Soviética. ¿De esa experiencia, de la perestroika, ustedes han extraído lecciones para que no conduzca al mismo destino? Por supuesto que sí. O sea, yo creo que el milagro, Ernesto, está en la resistencia del pueblo cubano y en la solidaridad internacional. El milagro que ha sido que Cuba hoy siga siendo un país independiente, soberano, está en que la revolución cubana es una revolución autóctona, en que hemos tenido un acervo cultural, un acervo histórico que viene desde la independencia y la lucha de nuestros patriotas que hoy nos permite decir que esa es la continuidad de una lucha. Aquello fue una experiencia que se produjo en Europa, fallida, errores, hubo también el intento y la demostración de que el imperio trabajó para socavar desde dentro y desde fuera esos procesos y de eso también hemos aprendido todo. Yo creo que hoy somos más fuertes porque tenemos un pueblo cada vez más unido, porque tenemos esa tradición cada vez más profunda de que solo manteniendo nuestra independencia, nuestra unidad, manteniendo la patria y manteniendo el socialismo en Cuba, es posible enfrentarnos a los desafíos del futuro y es posible acabar de derrotar el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos que se nos impone y que ha sido condenado por la humanidad entera. ¿Estas reformas no pueden conducir al surgimiento de una burguesía en Cuba, una élite económica de la actividad privada? Bueno, entre todos los debates que se han tenido, hay una oposición del pueblo, un rechazo del pueblo, a ir hacia lo que Cuba dejó atrás con el gran cambio que significó la revolución. Yo creo que si hay un legado importante en estos años de revolución ha sido precisamente el legado de la justicia, de la justeza de nuestra causa, de la equidad entre nuestros ciudadanos y que cualquier intento de producir diferencias sociales o económicas que lleven a situaciones de injusticia como las que vivimos antes de la revolución y por las que se hizo una revolución, serán en primer lugar rechazadas por nuestro pueblo y nuestro dirigente y nuestro partido vela y velará siempre porque los principios de la justicia social, de la solidaridad de nuestro pueblo se mantengan incólumes. Y para eso también en los lineamientos económicos, de política económica y social, hay elementos que impiden que se produzcan hechos como estos. O sea, por la vía no de carácter, de leyes de carácter administrativo, sino por leyes de carácter tributario que impedirán que se produzcan concentración de capital que lleve a situaciones de injusticia como las que superamos cuando logramos el triunfo de nuestra revolución. Embajador, ¿qué siente usted cuando leen la prensa venezolana o seguramente verán la televisión o escuchan la radio que hablan de un término que funde a nuestros dos países, a Cuba y Venezuela y la llaman Cubazuela? Yo creo que es una manera de atacar una relación ejemplar, es una manera de tratar de humillar a nuestros pueblos, de atacar lo más hermoso con lo que contamos, Cubio y Venezuela, que es la independencia nacional, que es la soberanía de nuestras naciones, por la que lucharon tanto nuestros padres fundadores, nuestros libertadores. Una cosa es la relación entre dos pueblos hermanos que ponen todo en función del desarrollo económico y social de la justicia de nuestras naciones y otra cuestión es el intento de denigrar esa relación. Frente a eso, solo podemos responder con la transparencia de nuestras acciones, reivindicando la independencia, la soberanía de nuestros pueblos y siguiendo adelante, no haciendo caso omiso a esos intentos que siempre ha habido en la historia de la humanidad, frente a los que avanzamos hacia un momento superior en el género humano y a aquellos que rechazan ese avance sostenido hacia una relación de paz y de desarrollo entre nuestros pueblos. ¿Usted ha viajado a Brasil, embajador? ¿Cómo no? Sí, yo no. Pero lo invito a que vayamos un momento a Brasil de la mano de Lucía. Adelante, Lucía Córdoba. Gracias, Lucía. Además, colega periodista, ¿fue por cuántos años director de Juventud Rebelde? 12 años. 12 años, ¿no? Y compartimos esa profesión también. Así es. Y conozco los avatares de estar en un diario y además de conducir un programa de televisión, así que sé lo que significa para todos ustedes este trabajo tan hermoso. Así es. Por cierto, que hoy tenemos en el diario Ciudad de Caracas circula este encartado sobre la CELAC, el camino de nuestros libertadores. Ese es un encartado con información útil para ubicarnos, contextualizarnos acerca de la importante reunión que va a tener lugar acá en la ciudad de Caracas, 2 y 3 de diciembre. Aquí además están las fotos y las fichas de cada uno de los mandatarios y países que participan de esta importante reunión. Mire, embajador, lo estoy dejando ya para lo último, pero ¿qué tal Fidel? ¿Cómo está Fidel? Fidel está muy bien, muy activo, trabajando mucho. Como vemos, sigue escribiendo, sigue reflexionando sobre la realidad del mundo de hoy y sigue pendiente de todo lo que está pasando. Yo creo que también, Ernesto, la creación de la CELAC lo vemos nosotros así como cubanos, lo vemos nuestra participación y nuestra entrada por la puerta ancha a esta concertación política regional de nuevo tipo. Es un homenaje también a la lucha de Fidel que durante todos estos años ha estado al frente de esa batalla por la unidad de nuestro pueblo. O sea que él hoy tiene que sentirse muy orgulloso y muy contento de que se produzca este proceso de unidad, de integración, solidario, sobre la base de cooperación. Él que tanto ha hecho por la cooperación internacional, que tanto ha luchado por la paz, por el desarme contra la guerra. Es un hermoso homenaje al pensamiento y a las ideas de Fidel que Cuba se integre junto a sus hermanos latinoamericanos en esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. ¿Qué iban a imaginar Fidel y Chávez cuando firmaron aquel convenio de salud hace ya 11 años? Así es. Que uno de esos pacientes que iba a ser atendido iba a ser el propio Chávez. Así es. Con su patología del cáncer. Ha sido muy hermoso la manera en que el presidente Chávez se ha referido a nuestro pueblo en estos días de su retorno, de su recuperación plena, el agradecimiento profundo que ha mostrado ante el pueblo cubano, ante el sistema de salud, el sistema médico cubano, hacia los profesionales de la salud que han participado junto a profesionales venezolanos en su proceso de recuperación. Y agradecemos eternamente esas palabras profundas, honestas, del presidente Chávez que son una demostración de esa hermandad que nos une. Ahora, Luis José Marcano, desde Brasil, de ahí la invitación que le hice que nos acompañara, está hablando sobre la búsqueda de experiencias que viene desarrollando la Comisión Presidencial para el desarme en otros países, ¿no? En materia de control de la criminalidad. En Cuba, ¿cómo es el tema de la criminalidad en Cuba? ¿Cuáles son los índices allí? Tenemos bajos índices de criminalidad, bajos índices de homicidio, tiene que ver con una realidad diferente a otras naciones latinoamericanas. Cuba ha tenido, en primer lugar, un fuerte trabajo durante todos estos años en materia de prevención, en materia social, para garantizar la inclusión social, para garantizar que los índices delictivos sean menores. Hay fuertes condenas en nuestro código penal para acciones delictivas de todo tipo. Hay una participación de la comunidad en la lucha contra el delito y hay una fuerte institucionalidad que nos permite garantizar hoy la seguridad y la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo. Es algo, es un bien con lo que nosotros contamos y que para el cual nuestro pueblo aprecia mucho y pensamos que es algo a lo cual le tenemos que seguir poniendo atención porque no podemos descuidarnos en ningún momento y es parte de esa armonía social, de esa tranquilidad ciudadana de la que gozamos en nuestro país. Allá, además de la policía, de las fuerzas militares, ¿los ciudadanos tienen derecho a portar armas? Bueno, solo aquellos ciudadanos que por su profesión, por su tarea profesional, lo requieran con permisos especiales, con un rigor en su control muy estricto, pero por supuesto que no se da en países como Estados Unidos, donde cualquiera puede comprar un arma en cualquier lugar y es parte de ese intento de que entre los derechos está el derecho a portar un arma y los lobbies del rifle, por ejemplo, de la organización del rifle, hacen tanto para garantizar que esto sea algo desmedido en la sociedad. No, eso no ocurre en nuestro país. Charles Bronson, creo que es el jefe de la Asociación Nacional del Rifle en los Estados Unidos. Hay un interesante documental de Michael Moore llamado Bowling for Columbine. ¿Cómo no? Muy interesante sobre esta materia. Rafael León desde Varinas llamó y le envía saludos al pueblo cubano. Bienvenidos todos a la cumbre. Jesús Rodríguez de la Isla de Margarita. Esta cumbre será positiva para todo el país. Luis Mauro, desde Cati, hay que estar claros, cuando sale un hombre o una mujer a favor de los pobres y de los afrodescendientes es satanizado porque gobierno bueno solo se pone de rodillas ante el poder económico mundial. Carmen Justo, desde Trujillo, hace una denuncia sobre Mercan. Hay que revisar el Mercan en la calle Milagros Valera. Los trabajadores maltratan a los usuarios. Hay que anotarse a las 5 de la mañana en una lista o el nombre. Bueno, atención con los responsables. Aquí está el número de teléfono. Hay que anotarse para que los apachen. Nos aclara aquí el coordinador. Bueno, pero esto no es material para tratar con nuestro invitado del día de hoy. Ya tenemos que despedir. Embajador, volvamos al comienzo. El tema de la CELAC. Denle un mensaje a las venezolanas y venezolanos sobre este evento que ha de ocurrir acá en Caracas 2 y 3 de diciembre. Bueno, a los venezolanos y a las venezolanas. Nuestro apoyo solidario en este momento fundacional para América Latina. Nuestro agradecimiento por el gran esfuerzo que la República Bolivariana de Venezuela ha desarrollado para que lleguemos todos los pueblos y los gobiernos de América Latina a este momento cumbre de la fundación de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que tendrá lugar próximos días 2 y 3 de diciembre aquí en Caracas siguiendo el camino de los libertadores y con la presencia de todos nuestros pueblos. Un momento ideal para demostrar que hay un camino unitario por una mayor integración política económica social cultural sobre los principios de la solidaridad la cooperación la complementariedad el desarrollo y la paz entre nuestros pueblos. Muchas felicidades al pueblo venezolano por este momento estelar de nuestra historia. Mira embajador y a los cubanos que están aquí en Venezuela médicos entrenadores deportivos educadores que van a pasar por cierto fin de año acá en Venezuela lejos de su familia ¿qué les dice? Compatriota estamos cumpliendo también un momento muy especial en nuestras vidas estamos colaborando con un pueblo hermano con un pueblo grande hermoso que nos ha acogido en su seno para brindar ese mayor suma de felicidad y de bienestar al pueblo venezolano recordemos que también nosotros nos enriquecemos con nuestra estancia aquí en Venezuela y que regresaremos a la patria cubana siendo mejores seres humanos que aprovechen esta estancia en Venezuela para conocer cada vez más de su cultura de su historia para conocer más a su pueblo y para poder mostrar cuánto podemos hacer los pueblos unidos por el bienestar de nuestras naciones muchas felicidades a todos por el nuevo año y por el nuevo aniversario del triunfo de la revolución cubana primero de enero del 59 se van a estar cumpliendo 59 al 2011 53 años 53 años gracias suerte un abrazo un saludo a los cubanos y a las cubanas amigas y amigos con esto terminamos por el día de hoy el segmento de entrevista pero continúen con el resto del equipo de toda Venezuela hoy de la mano de nuestra querida compañera Lucía Córdoba yo los espero mañana a las 6 en una nueva entrevista a cargo de este servidor Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por ustedes muy buen día adelante Lucía y saludos a Dair desde su casa